Más noticias, varios ciudadanos venezolanos llegaron hasta la embajada de ese país en Quito tras el anuncio de cierre de la embajada y consulado. Sin embargo, no obtuvieron mayor respuesta a los trámites que estaban realizando desde hace varios meses, como por ejemplo la obtención de pasaportes. Mi cédula ecuatoriana, mi visa ecuatoriana, lo único que me falta, lo único trámite que me faltaba para poder tener todo es el pasaporte venezolano. Ya de ahí tengo todo legal. ¿Y con eso pensabas irte a otro país? No pensaba irme, tenía pensado tenerlo por si acaso, ¿me entiendes? Uno nunca sabe si se le puede presentar una oportunidad de estudiar, de irse a otro país, entonces quería tenerlo por si acaso, porque imagínate, se me presenta la oportunidad de irme a otro país, no tengo el pasaporte.